hey chicos chicas chiquis olviden este vídeo no va a tener el intro porque no sé si sacar el intro que tenía anteriormente o ir a hacer uno hacer uno nuevo que esté ya más acorde al canal más actualizado y más a twitch bueno pues perdón en el fondo estaba viendo los live hace rato y ya acabamos la transmisión acá abajo les voy a dejar mi twitch les voy a dejar en las redes y les voy a dejar el vídeo al que vamos a reaccionar vamos a reaccionar a los señores openings que puso pony en su top una cosa este si luego me ven raro es que no yo no voy a ver la pantalla en sí yo voy a ver el youtube del vídeo de poni por ejemplo si yo no sé yo no sé yo no sé qué caras voy a hacer la verdad pero vamos por allá perdón este chat es el de merito no le hagan caso vamos a ver no se ve estoy tonto ya vean como estoy tonto vamos a ver el el top saludos pony pony crash game saluditos honoríficos y me hay que muchos lo lo unaron por lo que era pero estaba bueno poni 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 No la vi Es que es mejor Está bueno No tampoco Ah ya se No, no la vi Ah está bueno Muchos No me acuerdo Bueno, se lo pasa porque no fue como un enno-katawo y super bueno El de Tsukinako Pasado Spikes Humo Pasable No se No, 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 no A ese no debería estar Pony Anime de Virgenes no debería estar Pony O sea, me he puesto decisiones para ese tipo de animes. ¿Cuáles? Porimia. Porimia no me gusta, no se me antoja verlo. Muy relajante, es muy de acuerdo al... Está bueno el lugar. Ah, me gusta mucho cuando... Cuando... Ay, tonto, tiene mi celular. Me gusta mucho cuando, por ejemplo, en el opening de... The West Tamer. Ahorita de la temporada que está. Me gusta mucho cuando... El personaje canta y va de acorde al opening. Muchos nombres los vi, la verdad. Somos mi... Gente y yo somos muy selectivos. Los Tim... 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 Tim S. Está chido, eh? No me gusta el anime, pero estamos por uno bueno. Normalmente a mí... Perdón, pausa. Normalmente a mí, aunque... En ocasiones no me guste el anime. Me gusta mucho el opening. El... 3, creo que era de... Shingeki no Kibin. Me reencanta. Donde... Es como que un... Muy hardcore. El... Primero de... Eh... ¿Cómo se llama? Ah... Se me olvidó del... Calavera, este... Ah... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este anime? Chale... Eh... Overdoors. El... Gracias, moradas. Es que estoy hablando con ellos. El... Primero de Overdoors. Me encanta mucho. Y no me gusta el anime. No me gusta el anime. Ahorita, una, un anfonista. El The Last Resort se llama como... ¿La...? ¿No le pondrán? Se llama como... El de Papa Roche. No hablamos Oye, porque como que no es muy Me dan mucho dolor Masamune, esta bien, pero no me... Yo sigo diciendo que Masamune es... Es Jaremi Un pause, se ve que el opening esta muy bonito Obviamente entra como que en estos Porque tal vez, espero con Pony Espero Pony Ponycito Espero que hayas Que hayas Puesto buenos openings Mas para vos Pero Bokuyaba es el problema No tengo que sea un romance El problema es como que Sexualizan mucho a la fruta Que se me olvidó su nombre En el manga más En el manga más No man, como Shaya está ahí Pony, empiezan las funas Ponycito Empiezan las funas Ponycito Como Shaya está ahí Oh no Oh no, Shasta Ah, serio, bueno Este es el que vamos a ver mañana En vivo Es el que vamos a ver mañana Es el que vamos a ver mañana En vivo Seguiría no sé el nombre ¿Y carlos? No lo vi Está apagando ahí lo pequeño A ver... Perdón. Esto es una no chica. ¿Tonicago? ¿Criso? Me antoja verlo pero... Oh, qué relajado. ¿Por qué pone Sargaten? ¿Eh? ¿Faker? ¿Poni Faker? ¿Por qué pone Sargaten hasta ese nivel tan bajo? ¿Poni Faker? Muy bien el anime. Irregular. Marex estar ahí. Más abajo que pone Faker que el de... El Gatering. A ver si le puede gastar el Gatering. El Gatering. El Gatering. El Gatering. ¡Suscríbete! Tema Valle. ¿En los acuerdos de las líneas? ¿Era? Bien, la Biblia de Johanna dice, aquel ser humano inferior sin poder y sin fuerza que se atreva a poner algo sobre Johanna, respecto a Johanna, o que tenga que ver con Johanna, esa persona, ese ser inferior será castigado. Pony. Pony voy a ir a Perú y juro que tienes que esconderte. Tienes que esconderte. Tienes que esconderte, pero continuemos, porque es mi deber continuar con esto. ¿Cómo te atreves, Pony? Mira a la diosa, ¿cómo te atreves? Ya no hablo, ya no hablo, en serio. Excelente. Tiene que esconderte. Tienes que esconderte, enero guardos en uno tuyo. Yo voy a estar más arriba Más arriba, más abajo Y ojane Y la pareja de donde ¿Sabes qué nos dice más o menos me gusta? Y te lo puedo decir Que empatas con la Parakelion Para más arriba, digo Es que estoy por niveles ¡Mucho ruido! ¡Ah, está bueno! Todavía ese Tam le puede ganar A mí me gustan ese tipo de canciones Ese le puede ganar a la Parakelion No, hombre Traigo un estampito Igual, le puede ganar No le gana Están empatados con la Parakelion Estoy obsesionado ¿Cómo? ¿Cómo no voy a estar obsesionado con la Parakelion? Mira Mira, sí Mira ¿Cómo no voy a estar obsesionado con la Parakelion? Mira lo que me regalaron Mira lo que Mi chica me regaló Mira ¿Cómo no voy a estar obsesionado con la Parakelion? ¿Cómo no voy a estar deprimido con tu top? ¿Ese? ¿Ese? Sí, mira Es la que más destaca La más alta Pero Bueno Continuamos Pony Pony te juro que si pones algo Inferior A Parakelion Y a Hikikomari Pony Te juro Pony Te juro mi Pony Que unos dos meses en stream De Pony Va a ver Pony Porque O sea, tal vez El opening Que lo empecé a escuchar Me recuerde a que estaba enfermo Más a fondo Lo empecé a escuchar Pero es bueno Que no No Es tan Regular Sin Pero Es otra Tontería de seguro Porvertida Ah, ya sé cuál es Yuisha No No me gusta el anime Pero el opening Se ve bueno ¿Ese? 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 Por eso Movimentitos Y por la bruta Pasable 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 Tomamos uno Oh, bueno Shangri-La Ah, está bueno Shangri-La Son tieres Eso les pueden A la vampirita Y a la Por qué Les pueden Empatar Incluso Estar más arriba Pasable 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 en el 13 debe estar un poco más a prueba, pero pasa bien. Incluso yo digo que el anterior de Magical debería estar como en el top 8 a mí no me gustó me gusta que viste, pues debería estar más abajo no destacó ese de OPP incluso más abajo que el de Tachetangusha A ver Pony Vamos a ver el top 10 de Pony Que por cierto Hago dos aclaraciones La primera voy a dejar el canal de Twitch Tanto de Twitch, de Pony Como de Youtube De Pony Y la aclaración más importante Lo que yo digo Lo que estoy diciendo en este video Es broma, es joda Pony y yo nos llamamos muy bien No tengo nada contra el Y pues Todos debemos respetar los gustos de cada quien Y así Nos llamamos así siempre De que ay Tu op feo, todo tal Obviamente si es Mi opinión personal Que openings me gustan Que openings no me gustan Y opinión ultra Ultra mega Contra subjetiva, le voy a decir Para mí Que openings debieron estar Más abajo y más arriba Pero bueno Aclarando eso Vamos a ver el top 10 Final Yo soy Kaijin no logro Nada más si puedo molestar a Skin Lo mismo Lo mismo Tanto una vez Yo estoy un poco más abajo Matías Yo estoy un poco más abajo Yo estoy un poco más abajo Yo estoy un poco más abajo Yo también me lo quiero ver Yo estoy un poco más abajo Todas mi жизнь Tenemos que Hoy está O sea Con un número Qué 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 No sé por qué no me gusta la entrada como un tipo de rap No como el otro, no entiendo Me parece como que reconocido No, Pony, no Tarjeta roja, Pony Muy roja, muy muy roja En mi opinión, bueno, en mi opinión este, no me gustó mucho el opening uno de un block Debo decir que lo skipeaba porque no, no me llamaba la atención Sé que el 2 es del 2024 Y espero que el 2, la verdad para mi opinión, el 2 es muy 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 ultra mega muy superior El opening uno Pero como lo dije, ese es para el 2024 Y espero Pony Que esté en un lugar mejor Que muchos Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 Top 4 Top 3 Top 1 Top 3 Top 4 de esto depende que no vaya a Perú y dejes de estremar como por dos años de esto depende que vaya o no a Perú y depende si estremar en silla de ruedas o normal bueno chicos, este, chicas me llamaba Nico Nico Leo, me marcho de me marcho de Youtube, me marcho de la comunidad de anime me marcho de Twitch, es imposible es imposible Pony adapta una silla para que sea silla de ruedas, ¿por qué? voy a Perú, Pony, pero bueno, acabemos Pony a ver, aquí están los de todos modos, yo ahora se los voy a poner en el link aquí están los canales de Twitch, ponen Clash Games Pony y un bajo Clash AZ es el canal de Youtube es de donde saqué este video y por qué puedo decir, como lo dije en un hace unos minutos no estoy muy de acuerdo a mi opinión muy subjetiva no estoy de acuerdo en varios pero se respeta, es el top de Pony yo solo quería reaccionar a él y está bien, se respeta como lo dije y lo vuelvo a decir por ochentésima vez es broma todo lo que digo pones un chico que me cae bien, me pasa de hecho creo que son los únicos que me puedo pasar últimamente nada más le dije puedo reaccionar a tu video seguro, me dijo sí como le sigue voy a poner sus canales yo pongo lo mío mi información y pues pues pasable Pony, pasable tengo mucha ansiedad de errores pero pasable nada es cierto pero sí algo que quiero que entiendan es que es muy a cuestión personal los gustos y que algo que también quiero comentar creo que es un poco más duro decir bueno no me gusta el anime pero me gusta el opening como lo dije no me gusta siento que Tate no Yuusha y otros no me acuerdo cuál están por arriba de Johanne por Ispargenion Mirro siento que ese anime de Johanne el spin-off de Johanne me encantó está en mis animes preferidos de 2023 es un anime que me gusta me gustó mucho 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 que me lo vería mil y un veces con mi gente pero eso no quiere decir que diga ay no es el super mejor opening alcanzo a reconocer que hay openings muchas mejores que HDS y pues también se vale decir bueno no me gusta el anime pero me gusta el opening o este es mi anime favorito pero este opening del otro anime que tal vez no me vi está mejor pero bueno yo esto es todo por el día de hoy no voy a poner intro como ven voy a ver si hago otra nueva intro o si sigo con la misma de hace años pero paciencia por el canal de poner en twitch a lo mejor les dejo si les voy a dejar su discord les dejo su discord les dejo su canal de twitch su canal de youtube dejo mi discord mi canal de twitch y de youtube y nos vemos recuerden que estamos reaccionando a anime los dos reaccionamos a anime estamos ahí divirtiéndonos con la gente que nos ve y pues es todo por el momento se cuidan recuerden suscribirse darle like y activar la campanita para que le lleguen notificaciones de mis videos voy a estar más perdón más a menudo subiendo mis videos tal vez el siguiente sea de quiero hacer una review y un análisis de johane y sporegelion porque es un anime muy bueno es un anime que tiene una enseñanza muy padre y pues ahí vamos a darle vamos a revivir el canal ya estamos reviviendo el canal de twitch vamos a revivir el canal de youtube nos vemos se cuidan hasta luego bye 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 ¡Gracias por ver!